Este fue el momento exacto de la explosión de pirotecnia en medio de una procesión de la Santa Muerte en el municipio de Catemaco, en Veracruz. El incidente dejó dos lesionados, uno de ellos perdió parte de una pierna. Los hechos ocurrieron la tarde de lunes 27 de noviembre en la cabecera municipal, donde un grupo de brujos le rendía tributo a la Santa Muerte. De acuerdo con testigos, la explosión ocurrió en un vehículo que transportaba diversos artículos para el evento en esa región de Santería. Dos personas resultaron con quemaduras. Uno de ellos perdió parte de una pierna y sufrió graves lesiones en la otra extremidad, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona. Elementos de protección civil municipal, Guardia Nacional y Policía Municipal brindaron la atención a las personas lesionadas. Además, aseguraron el perímetro alrededor del vehículo accidentado.